La demanda de alimentos por parte de la población crece y la situación epidemiológica sigue agravándose. Hasta los surcos más cercanos de la comunidad Los Pinos, perteneciente al municipio de Camagüey, llegaron jóvenes de los cuatro distritos y junto a pobladores y campesinos labraron la tierra. El esfuerzo congratula a los presentes. El reto de sembrar seis hectáreas de yuca se traduce en un ahorro de casi 10 mil pesos a la importación del alimento o los recursos para trasladarlo. Es un esfuerzo donde pueden encontrarse personas conocidas como el ex atleta de béisbol Felipe Fernández o la propia primera secretaria de la UJC en Camagüey, Kelly Álvarez, todos por hacer un bien colectivo. El distanciamiento no puede desaparecer la tradición de los cuentos de Guajiros, difíciles de creer como el de el enorme majá que mató Juan Candela. Al reflexionar llama la canción Saberse Cubano, legado de generaciones anteriores. De manos del presidente del Consejo de Defensa Provincial Ariel Santana y del buro de la UJC en Camagüey, llegó la condición jóvenes por la vida a 17 protagonistas en el enfrentamiento a la COVID-19. Este lunes en el municipio de Camagüey se implementan nuevas medidas en el enfrentamiento al nuevo coronavirus y de los más jóvenes se espera el protagonismo para erradicar la enfermedad. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.